Bien mis amigos, en el día de hoy voy a enseñarles a hacer esta super pega una pega muy poderosa para pegar concreto celular le voy a dar la fórmula, cual es la forma de hacerlo y una pequeña demostración ya que tengo que levantar este pequeño muro entonces voy a aprovechar y vamos a hacer este muro con esta pega super poderosa esta imagen corresponde a un obrero colgado de una piedra pegada con este adhesivo de manera que es muy muy resistente mis amigos no les estoy exagerando ustedes saben que yo en este canal no digo mentiras pues como ustedes saben la primera hilada es muy importante ya que de ahí depende el nivel de las otras es solamente este trazo de murito que vamos a echar pero como pueden ver está un poquito desnivelado esa base entonces eso hay que emparejarlo con mezcla entonces mis amigos vamos a ponernos en eso a echar la primera hilada y luego si usamos nuestro poderoso pegante entonces si nos vemos aquí entonces no lo son la región es muy importante 2 5 5 4 Bueno, ahora si vamos a pegar con nuestro pegante Bueno mis amigos Para hacer nuestro pegante Para el concreto celular necesitamos Arena, arena fina Colada No están tan coladas Necesitamos este producto Adipiedra, arquetón Y cemento Como es la fórmula Esta fórmula Yo voy a hacer poca cantidad Porque no quiero guardar Pero ustedes pueden ser Si tienen una arena seca, fina, bien buena Ustedes pueden hacer cantidades, mezclar Y de ahí van usando lo que necesiten Yo voy a hacer poca cantidad Voy a usar 3.125 gramos 3.125 gramos de cemento Lo mismo, la misma cantidad de arena 175 gramos De, este es el que nos da el poder De pega Adipiedra Este producto Sirve para pegar Piedra arquitectónica Concreto celular Y Fachaletas Bueno A esto se le adiciona 1.7 litros de agua Entonces vamos a empezar Pesando la arena Enfoque en el peso Son 3.125 gramos Pasamos Pasamos Bueno 3.125 gramos Vamos a echar en este balde Porque vamos a mezclar Ya voy a traer la misma cantidad De cimento 3.125 gramos De cemento Mis amigos Y ahora le vamos a adicionar el agua Vamos a ponerle la de piedra Son 175 gramos Algo muy importante Es que esto Reacciona rápidamente Con el agua Entonces por eso la arena Tiene que estar muy seca Como mi arena No está seca 100% Entonces yo por eso Revuelvo poquito Le agrego enseguida el agua Y de una vez mezclamos Y de una vez mezclamos Vamos a echarlo aquí 175 gramos Y de una vez mezclamos ¡Suscríbete! 1.7 litros de agua 1.700 ml de agua Esto se lo voy a adicionar en el momento que lo vaya a batir Observen mis amigos Nuestra fórmula como queda Mire, esta es la forma Ideal que deben llegar así pastosa No muy líquida Sino en esta forma De esto después de preparado así Hay unos 40 minutos Para usarla ¿Sí? Porque ya comienza a endurecerse Entonces vamos a empezar Guárdese bien Esto se lo aplico a una capa delgada Bien delgada Bien delgada Si esta rua, si esta rua Nesta rua, nesta rua Tem un bosque Que se chama Que se chama Soledad Dentro dele, dentro delgada Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero ter Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá treinar Pedrinhas com pedrinhas de bilhote Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero ter Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu Que roubou, que roubou, que roubou meu coração E vou te roubou, que roubou, que roubou meu coração É porque você tem que ser Y ya está. bien mis amigos esto es muy fácil de poner en unos pocos minutos pegué estos bloques siendo que yo no soy albañil experto entonces yo creo que con unos bloques que sean milimétricamente exactos un albañil experto y esta pega son muchos metros cuadrados al día que se pueden hacer vamos a terminar este pedacito pero como pueden ver esta pega rinde mucho con el poquito que hicimos miren, todavía tenemos pega de manera que rinde rinde mucho